...me refería a Chunin, Hotel Balfaguá y Tambores Laragonesa. Bueno, pues surge porque Calanda sí que tiene muchos visitantes en la rompida, pero después de la rompida se van. Entonces lo que queremos es que se queden, que nos conozcan, que participen. Y la manera de que se queden también es hacerles partícipes, porque es una experiencia, la verdad es que es emocionante. Para nosotros es una tradición, pero para el visitante yo creo que estremecerte en medio de la rompida o en el final del sábado santo a las 2 de la tarde, cuando Calanda enmudece, pues eso, o en las procesiones, ¿no? Cuando tú vas con tu clan familiar, vas tocando y te transformas en uno más de todo el colectivo, ¿no? No sé, esa es la oferta que queremos y queremos conseguir, pues eso, que se queden, que no se marchen. Desde el ayuntamiento confiamos en ella, empezamos con un proyecto muy ambicioso, tengo que decir que fue ambicioso en su principio, y poco a poco lo estamos poniendo en marcha. Yo pienso que tenemos motivos para estar satisfechos en este tema. Pues es que nace la primera experiencia turística, estamos encantados, porque empezamos el proyecto hace un par de años con la mesa de turismo y lamentablemente no hemos tenido la Semana Santa, entonces, pues bueno, lo lanzamos ahora para poder atraer visitantes. Consiste en alojamiento, en Hotel Valfagón, en habitación doble o habitación sencilla y en albergue también tenemos habitaciones disponibles. Y luego ofrecemos alquiler de túnica y tambor para, en tamaño, o sea, las túnicas están disponibles en todos los tamaños y en los instrumentos tenemos dos tamaños, infantil o adulto. El día de la rompida y la parada, que también nos interesa mucho promocionar la parada, como ha dicho muy bien Laura antes, la rompida del turismo ya viene en masa, pero la parada es muy emotiva y también pensamos que vale la pena que se queden a verla. Sí, ya está disponible. Además, lo hemos colgado, o sea, está colgado toda la experiencia en nuestra página web de turismo, Calanda Es Pasión, pero no nos hemos conformado con esto y lo que hacemos es venderla también en nuestro canal local de Movemos Calanda, de la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo, como un producto más. Entonces, a partir de hoy, pues ya la pueden comprar allí.